El futuro de Philippe Coutinho parece cada día más ligado a Inglaterra, concretamente al Chelsea que quiere al brasileño para aspirar a ganar de nuevo la Premier. Asegura el diario Sport que ya se han iniciado las negociaciones entre el Barcelona y la entidad londinense para que el brasileño vista de Blue el próximo curso. Contactos que se precipitaron después de que el Bayern de Múnich comunicara al club azulgrana que no iba a ejecutar la opción de compra de 120 millones que tenía sobre el ex del Liverpool. Lo que puede dificultar las negociaciones es que el Barcelona, asegura el citado medio, quiere 90 millones para no tener pérdidas con Coutinho, cifra a la que el Chelsea no estaría dispuesto a acercarse. En el club londinense juegan con la ventaja de la voluntad del brasileño de regresar a Inglaterra y de la necesidad azulgrana de reunir dinero para los fichajes de Neymar y Lautaro.